Renacer Audiovisual es una convocatoria que sacó conjuntamente el Ministerio de Educación de la Nación con la Secretaría de Medios de la Nación y Contenidos Públicos. Una convocatoria a la producción de contenidos con el ánimo desde el Gobierno Nacional de incentivar y promover la industria del audiovisual, que bueno, como todas las actividades de la sociedad durante la pandemia se vieron muy restringidas. Es una convocatoria que salió con multiplicidad de formatos, una convocatoria nacional y que invierte en total en 78 formatos, 2.400 millones de pesos. O sea, realmente es una apuesta fuerte a reactivar la industria audiovisual. Bueno, tuvimos las universidades la posibilidad de presentarnos y desde Mundo U generamos un proyecto muy federal, como hacemos desde Mundo U, que representa a los 40 centros de producción universitarios, destinada a contar en el formato de documental, de serie documental, de cuatro capítulos de 48 minutos, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y con las problemáticas y los conflictos que presenta hoy el medio ambiente. Y bueno, muy felices porque empezamos ahora el proceso de preproducción y producción de este contenido, que nos significa un enorme desafío. Hemos generado un guión bellísimo, donde en cada capítulo participan cinco casos de cinco universidades distintas, que además lo que significa es cinco territorios distintos, esa componente federal que solo el sistema universitario puede dar en un abrir y cerrar de ojos, porque estamos sembrados en todo el territorio nacional. Lo interesante de esto es que pone a las universidades, a cada universidad que participe, que insisto, son más de 20 o 25 universidades, a producir un material que es de primera, primerísima calidad, tiene unas condiciones técnicas muy exigentes, tanto en lo visual como en el sonido, pone a las universidades a trabajar en una calidad broadcast total. La idea del gobierno nacional a través de este proyecto es estos contenidos que se emitan después en los canales públicos nacionales y que sean vendibles al exterior, por eso la exigencia de calidad, y lo que genera fundamentalmente, y ya lo estamos viendo en las charlas que hoy tuvimos en la universidad y demás, es una dinámica realmente de potenciación del sistema audiovisual en general y de generación de recursos de trabajo. Nosotros en Buenos Aires, para llevar adelante este trabajo, tenemos que contratar profesionales que coordinen las acciones de las 25 universidades que van a trabajar, Mundo U pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional, que es quien gana este concurso, y ya estamos contratando gente, se prevé que esta propuesta a nivel nacional va a generar 4.500 puestos de trabajo. Justamente es un proceso de ida y vuelta, porque se le está dando puestos de trabajo a la sociedad, pero es la sociedad misma la que se va a ver representada en estas producciones de comunicación pública. Creemos que generar propuestas de producción de este tipo lo que hace es eso, es decir, es darle voz y darle visibilidad, estamos hablando de problemáticas ambientales, es decir, hay actores sociales que sufren las consecuencias de esas problemáticas, y a su vez hay actores sociales que a esas problemáticas le encuentran respuesta y solución. Vamos a ver un abanico de situaciones en todo el país, en las distintas provincias, en las localidades, en la cordillera, en los ríos, en el Paraná, es decir, casos en toda la geografía argentina. Y esa es una posibilidad muy natural, como un ADN que tienen las universidades públicas, de poder mostrar en lo audiovisual eso, porque hay 60 y pico de universidades hoy desparramadas en todo el territorio nacional. ¡Gracias!